Aquí está nuestro invitado a esta hora en Bravísimo es Christian Beter, nació en Facatativá, Cundinamarca, quería ser doctor, pero terminó siendo cantante, compositor y actor. Este hombre, luchador, romántico y tranquilo, lleva el vallenato en las venas. Es apasionado y todo lo que se propone lo logra. Es buen bailarín y amante de las obleas. Por estos días lo vemos haciendo un gran personaje, un gran papel en la serie Diomedes Díaz, como el tío de Diomedes, Martín Maestro, y lo vamos a recordar en este momento. Le damos el bravísimo a Christian. Para mi vida musical. Cristian, heredado por mi señor padre, entonces orgullosamente lo hago y lo voy a hacer hasta el día en que me muero. Christian, pero a ti el tema musical, o sea, tú escuchabas vallenato más o menos 24 horas al día, estaba tu papá con todo el tema de compositor y demás de músico, pero a ti no te gustaba tanto. Sí, es verdad. Tuve la oportunidad de crecer en un hogar de música, mucha música. Mi padre, con su agrupación, ensayaban seguido mucho acordeón, mucha composición. Todo el día era música. Yo vivía desesperado con la música, no quería ser músico. Y hay un día que marca mi vida, que es la muerte de mi padre. Él falleció en el año 2000 y desde ese primer día inició mi inquietud por la música, por retomar ese legado, eso que él dejó. Y decidí incursionar en la música, hacerlo profesionalmente. Entré a estudiar una carrera como tal y bueno, muy contento de que haya llegado a mi vida la música. Así fuera de esa manera, pero bueno. Estamos escuchando Obsesión, una canción de las Estrellas Vallenatas y dirán nuestros televidentes, pero bueno, no estábamos hablando de Diomedes. Lo que pasa es que es un clásico, este es un tema clásico de la música vallenata y el compositor es tu papá, Romero Véter. Bueno, la composición es del maestro Sergio Amariz, el acordeonero muy reconocido, famoso de las Estrellas Vallenatas. Mi padre fue el cantante original de la canción, el intérprete y él fue quien trascendió con esta canción, Obsesión. O sea, esto para ti es algo también muy del alma, Cristian. ¿La cantas en tus presentaciones? Siempre, no puede faltar, es una canción que dejó mucha recordación en los colombianos, incluso yo diría que es la canción que más he cantado en mi vida. Ah, sí, claro, entonces la cante. Un pedacito, un pedacito de obsesión. No va a ser la excepción hoy, ¿no? Sí. Que dice tu mirada, ay, qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto. Una rara obsesión me detiene, Dios mío, tú que eres el criador de todas las cosas bellas que hay en el mundo. ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Ay, hombre, te la voy a dar. Pero, Cristian, retomando de nuevo a tu infancia y a ese momento donde tú empiezas como a reconocer ese amor por la música, ¿tus inicios fueron en el vallenato? No, no, curiosamente, cada vez que hablo de esto se me eriza la piel porque me ha tocado luchar. Yo vengo de un pueblo allí cerquita, se llama Facatativá, Cundinamarca, que amo con toda mi alma. Y desde muy niño allá con los amigos inicié en la banda sinfónica. Inicié a conocer la música desde el punto de vista de la música clásica, imagínate. Empecé con la banda sinfónica de Facatativá, luego me presenté a la Universidad Nacional Conservatorio, pasé al conservatorio con la trompeta, desde ese momento soy trompetista. Y digamos que la universidad me abre la posibilidad de conocer la música a fondo desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, conocer lo que es la música y su, digamos, su verdadera esencia desde el punto de vista del estudio, ¿no? Sí, pero yo me enteré de algo, Cristian. Tú arrancaste serenateando con mariachis. Con mariachis, sí. O sea, usted le metiste al tema de los mariachis, ¿es más por un tema como económico o qué pensabas? Sí, la verdad es que de esta forma yo logré sustentar mi carrera hasta donde la pude alcanzar. Me iba los fines de semana con un mariachi en Facatativá y toqué en el mariachi violín, trompeta, guitarra, lo que hubiera que hacer. Estaba ahí presente para poder sustentar lo que se gastaba uno en los pasajes, las fotocopias, el semestre. Ven, ¿y tu mamá qué opinaba? ¿Qué opinaba de este nuevo rumbo tuyo, del amor por la música? Bueno, ya siempre fue un apoyo. Toda la vida, desde que tengo uso de razones, estuvo mi mamá ahí siempre conmigo, dándome buenos consejos, buenas cosas. Y no fue la excepción con la música. A pesar de que le tocó vivir todo el proceso de mi padre, nunca me puso un pero, nunca me prohibió la música, nunca. Lo contrario, siempre dijo, si es lo que quieres hacer, ánimo. Oye, ella está orgullosísima viéndote ahora como Martín Maestre. Y de hecho la tenemos aquí hoy con nosotros porque tenía que enviarte un mensaje. Aquí está. Aquí está todo. Sí. Ah, qué bueno. Eres uno de los cuatro tesoros que Dios me dio y quiero que sepas que me siento muy orgullosa de tus propios alcanzados. Ellos son el premio a tu esfuerzo, entrega y dedicación. Pero esto es tan solo un peldaño en la larga escalera de la vida. Sigue adelante, avanza, con carisma y ante todo con humildad. Que siempre estaré contigo para brindarte mi apoyo incondicional. Te amo. Bueno, hermanito, te amo mucho. Me siento muy orgullosa de ti. Eres un gran ser. Eres mi ejemplo a seguir. Sabes que más que mi hermano eres mi papá. Te amo muchísimo. Sé que en tu vida ocurrirán cosas muy buenas, cosas magníficas, porque realmente te lo mereces. Te amo mucho. Dios nos bendiga siempre. Qué bonito ese mensaje. Ahí está la familia, que es un apoyo sin duda. No me esperaba ese mensaje a esta hora del día. No, no. Ven, pero tú has hecho un recorrido casi que por todos los géneros musicales, porque después del mariachi empezaste con la música tropical también. Sí, también tuve la oportunidad de conocer a una gran persona que me ayudó mucho, que es el maestro Germán Carreño. Y con la trompeta tuve la oportunidad de estar en diferentes agrupaciones de música tropical como trompetista. Entre ellas la orquesta banda fiesta, Bill La Big Bang Show, Alquimia, entre otras más. Y después de estar tras bambalinas como músico en la trompeta, me da la oportunidad Germán Carreño de formar parte de la agrupación Son de Fiesta, que sufrió un proceso de cambio de, digamos, de nombre, pero logré grabar una producción musical cantando, tropical, que a propósito tuvo buena aceptación en Medellín, sobre todo en los carnavales de pasto en Nariño, que no faltaba, creo que he ido como a 20. Cristian, entonces, ¿cómo se da la transición con el vallenato? ¿En qué momento? Bueno, eso es una locura porque siempre tuve dos amigos en mi vida, los he tenido y los tengo, que son el señor Poncho Quevedo y Rubén Forero. Ellos son los culpables realmente de que yo haga esa transición y conozca del género vallenato. O sea, si usted es cantante, si usted es músico y tiene la sangre, la esencia, no hay necesidad de que usted sea costeño para poder ingresar al género vallenato. Entonces, me pullaban, me pullaban hasta que decidí hacerlo, formé mi propia agrupación vallenata, y hasta el sol de hoy lo hago, con el favor de Dios, siempre, es mi carta de presentación. Bueno, pues Poncho también nos acompaña hoy, Cristian, claro, hablaste de Poncho, pues Poncho. Poncho, ahí está. Poncho, claro.